Aníbal Quirós Monsalvo, quien se desempeñó como jefe de la Oficina Municipal de Planeación de Valle de Upar, fue nombrado por la Directora Nacional de Planeación Tatiana Orozco como nuevo director encargado de la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible del DNP, desde donde atenderá todos los temas relacionados con desarrollo territorial, los planes de ordenamiento territorial, las finanzas públicas territoriales, el fortalecimiento de la descentralización y el apoyo a los departamentos y municipios. Yo llego a asumir la Dirección de Desarrollo Territorial, que tiene a su cargo temas importantes como los POP en todo el país, las finanzas públicas territoriales tanto de municipios como departamentos, el análisis de financiamiento de desarrollo territorial. Hablando telefónicamente con el RPT Noticias, Quirós Monsalvo dijo que este no es solo un gran logro en su vida profesional, sino para el municipio de Valle de Upar, desde donde apoyará a los alcaldes y gobernadores, especialmente en el Cesar. Siento que hemos colmado la expectativa del nombramiento que me hace la doctora Tatiana Orozco, a quien le agradezco infinitamente el voto de confianza. Vamos a estar pendientes sobre todo el departamento, el área metropolitana de Valle de Upar y la misma ciudad capital, en donde tiene un embajador más. Aníbal Quirós Monsalvo, con el respaldo de Tatiana Orozco, la directora nacional de Planeación, desarrollará todo el proceso de profundización y consolidación de un modelo de descentralización viable, la ampliación y mejoramiento de los servicios sociales, el fortalecimiento de la democracia y el apoyo a la resolución de conflictos.